La cooperativa de enseñanza Nuestra Señora de Lourdes ha celebrado un año más su tradicional desayuno solidario a través del cual se ofrecen buñuelos al alumnado y a los estudiantes que donan alimentos para las familias con menos recursos. Esta campaña navideña cuenta con la colaboración de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Centro. Aquí somos todos una unión, somos como una familia y nos ayudamos unos a otros. Lo he hecho por ayudar a esos niños para que estén felices en la Navidad, que es una época muy bonita y para que disfruten. Esto es solidaridad todo. Vamos a intentar recoger los máximos alimentos que podamos y como tú ya te he dicho antes, esto es agradecerle a los alumnos la colaboración que han tenido y felicitarlo por la Navidad también, claro, lógicamente.